Con un aumento en las últimas 24 horas de 7.099 casos nuevos, el total de casos de COVID-19 en territorio ruso llegó a los 106.498, informó el Centro de Crisis contra el Coronavirus en el país euroasiático. Hasta este jueves, 11.619 personas se han recuperado y 1.073 han perdido la vida dentro de las 85 regiones en Rusia. 1.333 fueron dadas de alta en las últimas horas y 101 perecieron. El crecimiento de contagios en Moscú se mantiene con 3.093 nuevos pacientes, lo que elevó el total de casos en la ciudad a 53.739. San Petersburgo, Dagestán y Nizhny Novgorod son de las regiones más afectadas después de la capital. Tras conocerse esta actualización, el vocero gubernamental Dmitry Peskov dijo que con este crecimiento se aleja el momento de calmarse, relajarse y salir a la calle. Al iniciar abril, el presidente ruso Vladimir Putin decretó hasta este 30 de abril como días no laborables para el personal no esencial y pidió mantener los salarios de los trabajadores íntegros. El martes, Putin decidió extender dicha medida hasta el 11 de mayo al considerar que el peligro y la amenaza letal de la pandemia persisten. Incluso adelantó que algunas regiones podrían enfrentar restricciones más estrictas si la situación lo requiere.